Estamos reunidos Hoy proclamándote Dios Escucha nuestro clamor Avívanos Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Tu presencia estremece este lugar Nos conmueve tu verdad Y nos cubres con tu santidad Alzamos nuestra alabanza Para darte gracias Por tu poder Por tu poder Te damos gracias Te damos gracias Amamos tu poder Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Cumbre esta casa, Dios Cumbre esta casa, Dios Solo tú verás todo lo que dice Dios Solo tú, solo tú Tú tienes el poder Para transformar y para estas cosas, Dios Solo tú persona, solo tú gloria Tiene el poder de cambiar la historia Solo tú persona, solo tú gloria Tiene el poder de cambiar la historia Solo tú persona, solo tú gloria Tiene el poder de cambiar la historia Amamos tu poder Llena esta casa de Tu gloria con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de Tu gloria con mi adoración Amamos tu poder Amamos tu poder Amamos tu poder Llena esta casa de Tu gloria con mi adoración Úsame, Señor Úsame, Señor Úsame, Señor Úsame 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 ahora, úsame ahora Úsame adoración Búsica Úsame adoración Usa mi adoración Úsame adoración Úsame adoración Úsame ahora Ven y úsame ahora Úsame ahora Úsame ahora Úsame ahora Ven y úsame Úsame ahora Úsame ahora Úsame como un canal Ven y entra a este lugar Ven y entra a este lugar Úsame como un canal Para traer tu gloria a este lugar Para traer tu gloria a este lugar Úsame adoración Señor Úsame adoración Señor Úsame adoración Úsame adoración Úsame adoración Para habitar en medio de nosotros Úsame adoración Para hacer tu voluntad En este lugar Usa, usa Usa, usa Usa mi adoración Úsame adoración Señor Úsame adoración Y cubre este lugar Cubre este lugar Lo único que anhelamos Lo único que nos interesa Es conocerte más Es conocerte más No nos interesa la fama No nos interesa el reconocimiento No nos interesa el dinero Lo único que anhelamos Es más y más Más y más Más y más De quien tú eres De quien tú eres Señor Queremos más de ti Más de tu persona Más de tu gloria Más de tu gloria Más de tu gloria R, vamos, vamos Se creyó Úsame, úsame Úsame, úsame Ven y úsame Ven y úsame Escucha nuestra adoración Es para ti Señor Es para ti Señor Escucha, escucha nuestra adoración La elevamos para ti Señor Es sólo para ti Señor Heeeeen Eذ Heeeeen 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 weeeen God weeeen almader